Gracias, ¿qué tal? Es un gusto como siempre saludarlo. Bueno, ya empezamos la información meteorológica y como ya la habíamos avisado, el frío en la porción norte, noreste del país y por supuesto en todo el litoral del Golfo de México, en el sureste mexicano, rachas importantísimas de viento por más de 110 kilómetros por hora, es lo que se observa y lo que esperamos que se viva durante el día de hoy. Eso es lo más destacable en la imagen de satélite, algunas nevadas presentes en la porción oeste del estado de Texas, por supuesto también se presentaron nevadas y heladas en las partes más altas del norte y noreste de la República Mexicana, asociado a este sistema que llegó con gran fuerza un frente muy frío que ha traído por supuesto el descenso de la temperatura. Lo que le comentaba, la humedad, la nubosidad y las rachas importantísimas de viento se concentran en el día de hoy en la porción sur sureste de la República Mexicana, eso es lo más destacable en partes del oriente también. Este es el aviso que tenemos importante el día de hoy, de norte intenso, rachas de más de 100 kilómetros por hora, se han reportado inclusive ya rachas por más de 110 kilómetros por hora en toda esa zona del sureste mexicano, atentos. Y bueno, en la parte centro de la República, 25 grados en Morelia de máxima, 10 con 27 en Cuernavaca, 6 con 19 en Tlaxcala, viento del norte también en Querétaro y en Tlaxcala está presente, asociado a toda esta actividad que se vive en el litoral del Golfo de México. En cuanto a las playas del Pacífico, se mantienen estables, soleado y con 31 grados centígrados de máxima. De hecho, parte del centro se mantiene así, con cielo soleado. Igualmente para la Ciudad de México, la máxima en los 21 grados centígrados esta jornada, cielo totalmente soleado. Eso sí, el viento estará presente, el factor viento por la noche 10 grados, también el factor viento presente para los próximos días. Al menos se recupera las temperaturas entre los 22, 24 para jueves y viernes, las mañanas muy frías. El jueves nada más esperan unos 2 grados y mínima de 5.